Para mí, dar la bienvenida a este acto de posición de las nuevas autoridades que conformarán el GAT parroquial. Recuerda que eres humano, porque el poder tiene un problema y es que marea, marea y envenena. El poder, la única cosa que tiene es servicio, no sirve para otra cosa. Y es el gran problema que muchas veces encontramos y que las personas cambian cuando llegan a puestos de servicio, porque no tiene otra sesión. Ustedes, ante sus mandantes, ante sus dueños y amos, se comprometen a servirles, a ayudarles, a progresar esta comunidad, este pueblo de la Asunción. Que el Señor, que es el Dios que les ha elegido a ustedes, a través del pueblo de Dios, Él les bendiga, les ayude y les dé fortaleza para mantenerse en el servicio de los demás. Amén. Hoy también, rectifico mi compromiso de servicio con responsabilidad y la humildad que me ha caracterizado siempre, de seguir trabajando, apoyando este proyecto. Mi compromiso al estar aquí es asumir este reto con valentía y seguir el trabajo que ha tenido haciendo nuestro compañero Mauricio Cajamarca. Santificar también el compromiso de gestión y trabajo, apoyar los proyectos en ejecución, promover y dar ideas para la creación de nuevos proyectos. Hoy invito a todos ustedes que sean partícipes de las soluciones y resoluciones que nosotros tomemos. Seguiré trabajando en beneficio de cada una de las comunidades, haciendo de la misma manera como lo hemos venido haciendo. Y el día de hoy es un grato momento de agradecer a los compañeros que están saliendo. Hemos hecho un lindo equipo de trabajo y como siempre hemos dicho, los gobiernos parroquiales se caracterizan por hacer un equipo de trabajo. Porque aquí no hay mayorías, no hay minorías, no hay oposiciones. Simplemente velar por servir a todas las comunidades, a toda nuestra gente. Y eso tenemos que seguir haciendo, compañeros, el compromiso de seguir sirviendo. De la misma manera, con entusiasmo, con ganas de sacar adelante a nuestra parroquia. Estas palabras de José Luis en el servicio, como ya dijo en el brindis, nos unan, nos hagan respetarnos, nos hagan compartir alegrías, trabajos, nos hagan coordinar. Para servirles mejor a ustedes, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, enfermitos, mucha gente imposibilitada. Nos permita ese sufrimiento, unir nuestros esfuerzos y competencias. Y esperamos que con ese amor podamos aliviar en algo cuantas necesidades tienen las familias. Que ese mismo amor de servir nos haga gestionar como otras instituciones cantonales, provinciales, nacionales, internacionales. Para calmar a veces dolores, sufrimientos, calmar y dar ese valor de dignidad. De sentirnos felices viviendo en nuestras tierras tan preciosas.